que más gamers bienvenidos a un nuevo vídeo de trucos y glitches de super mario bros 3 llevaremos a mario hacia el cielo lo que haremos será utilizar el caparazón que vemos en escena lo vamos a patear despejamos gran parte de los bloques de esta forma tenemos oportunidades de poder revelar la nota musical cuando estemos por utilizarlo vamos a tocar la nota mayor al hacer este contacto vemos como mario se queda en el cielo y no hay posibilidades de volver al nivel haremos algo similar con la diferencia de que al revelar la nota musical no lo vamos a utilizar porque requerimos de un caparazón y debemos realizar la transición entre la tierra y el cielo cuando el caparazón justo toque la nota musical ahora vemos detrás de nosotros un bloque de color azul más adelante la nota musical que se encargará de llevar a mario al inicio del nivel haremos aparecer un bloque de color verde lo que haremos será patear un caparazón para que llegue hacia el bloque en ese momento avanzamos y es acá donde aparece la nota musical haremos lo mismo en el mundo 1-4 realizamos los mismos pasos pateamos el caparazón justo cuando esté por desaparecer el bloque y eso va a pasar cuando llevemos a mario hacia adelante de esta forma aparece el bloque de color verde y no será posible tocarlo continuamos llevando a cabo los mismos pasos pero en vez de aparecer un bloque de la nada haremos que uno de los elementos de la zona como vienen siendo los arbustos conseguiremos transformar a uno de ellos en un bloque y al igual que con los anteriores no podemos tocarlo no solamente es cuestión de romper un bloque hacerlo desaparecer para que aparezca uno nuevo más adelante cuando recientemente aparezca el objeto del bloque avanzamos y aparece un bloque nuevo por más que queramos eliminar las plantas que veremos más adelante con los diferentes trajes del protagonista no le haremos nada de daño y mucho menos cuando utilizamos la estrella lo que podemos hacer es transformarlos en un bloque utilizando la cola la siguiente curiosidad se lleva a cabo utilizando el traje de tanuki revelaremos la planta mágica antes de subir nos transformamos en estatua cuando eso llega a pasar apretamos rápidamente la flecha hacia arriba llevaremos el traje de tanuki al mundo 7 guión 8 entramos en la próxima tubería cuando revelemos el contenido del enorme bloque interrogante recibiremos el traje de martillo cuando mario se transforme en estatua veremos como el color del nuevo traje cambia en su totalidad con la misma tonalidad del traje de tanuki cuando se transforma en estatua la condición será el no poder salir de la habitación nos adentramos al mundo 4 guión 1 utilizaremos el enorme caparazón y lo dejaremos rebotar dentro de un bloque indestructible no existen condiciones para realizar el truco anterior podemos utilizar cualquier otro tipo de caparazón y sin importar el tamaño podemos atorarlo sin problema alguno estando cerca en este caso de una tubería retomamos con el traje de tanuki en una pendiente nos transformamos en estatua y veremos a mario perder una vida haremos algo similar en el mundo 5 guión 7 llegaremos al final cuando aparezca la tubería saltamos hacia el otro extremo sin dejar de estar agachados salimos de la escena perdemos una vida dejaremos un buen espacio con el suficiente impulso podremos ingresar rápidamente en la tubería y veremos como mario otra vez pierde una vida llevamos el traje de tanuki al mundo 7 guión 3 en la primer pendiente nos transformamos perdemos una vida equipamos a mario con el ala p lo vamos a llevar al final del nivel en la parte superior nos vamos a encontrar con una tubería que al dejarlo acá poco a poco irá perdiendo los potenciadores no tenemos el ala p deja de ser grande y ahora mismo perdemos la vida cuando nos equipamos con el ala p podemos tener la capacidad de volar constantemente sin requerir de un impulso previo pero claro está nada más se puede manejar en un solo nivel hasta que lo perdamos por cuestión de un contacto enemigo o cuando terminemos el nivel lo que hacemos en este momento es reemplazar el traje de mapache por el de tanuki sin desaprovechar el ala p lo que vamos a hacer en el mundo 1 guión 1 será recoger una vida la intención de esto es identificar el sonido que tiene originalmente este primer intento no tiene nada de especial sólo es para diferenciarlo porque la condición del truco es utilizar un traje de mapache y manejando la habilidad de la cola al mismo tiempo que estamos por recibir la vida el sonido va a cambiar notablemente por lo general cuando recibimos un potenciador suben un nivel al protagonista como viene siendo el caso de obtener el hongo la flor el traje de mapache y el resto de los trajes cuando revelamos el potenciador y recibimos daño no nos van a dar esa fuerza simplemente volvemos a crecer con todo lo mencionado anteriormente realizaremos los mismos pasos revelamos la flor recibiremos daño pero antes de obtener el potenciador golpearemos este blog interrogante y ahora sí recibimos el poder que nos ofrece la flor conseguiremos una vida sin utilizar demasiados enemigos la idea será llegar cerca del final revelando algún babolador le removemos las alas volveremos a aterrizar en su cabeza al igual que a su compañero al tropa koopa y quien posee el boomerang removeremos parte de la planta mágica en el mundo 6 guión 10 la idea será habilitar un buen espacio acabando con los enemigos de esta parte del nivel para que de esa forma sea más sencillo movilizarnos revelar la planta mágica ocultamos la mitad de aquel elemento para que podamos ver cómo ha desaparecido pero aún así lo podemos utilizar regresamos al mismo nivel con la diferencia de utilizar el potenciador de la flor con este traje podemos ingresar a una nueva sección de bonus en el cual podemos utilizar una función del traje martillo en el cual normalmente no se puede manejar lo primero será llegar hasta este punto derretimos los dos bloques ingresamos en la tubería cuando el traje martillo esté por llegar hacia el protagonista nos deslizamos los recibimos seguimos descendiendo pero es momentáneo derrotaremos con facilidad al jefe de la primer fortaleza del mundo 6 cuando recibamos la estrella lo recibimos con impulso para que tengamos esa ventaja lleguemos a la habitación del oponente por lo general cuando son derrotados aparece el orbe interrogante y en este caso aparece al revés el siguiente será eliminación y reencarnación lo que haremos será utilizar un caparazón vamos a volar utilizando el traje de mapache al llegar hacia la parte más alta de la zona pateamos el caparazón eliminamos el sol para que vuelva a aparecer debemos llegar al principio del nivel pero será necesario realizar saltos pequeños tocar la arena movediza y así es como vemos como aparece la mitad del sol volvemos a avanzar y desaparece requerimos a mario en su estatura más pequeña porque lo que vamos a hacer será revelar la planta mágica en esta parte nos va a conducir a una zona de bonus no es relevante obtener sus beneficios la idea será salir de la habitación y nos van a llevar hacia la parte superior del final del nivel el siguiente paso será golpear uno de los bloques interrogantes revelamos el hongo y por último vamos a llevarnos el potenciador hasta dar por finalizado el nivel cuando desaparezcan de la escena veremos a mario crecer pero sin su cabeza ingresamos a la habitación de la fortaleza del tercer mundo utilizando el alap vamos a golpearlo lo veremos volar haremos lo mismo la idea es esperar a que venga hacia nosotros cuando estemos en este extremo y así lo vemos desaparecer vamos a combinar un caparazón de los espinosos con una bota del mundo 5 la idea será llevar a mario por debajo de estos bloques golpeamos algún va quien está dentro de la bota al hacer la combinación podemos ver con mucha claridad cómo se ve al interior de la bota cuando utilizamos el traje de rana en el mundo 5-4 podemos observar cómo cambia la imagen del protagonista se parece mucho a su hermano pero cuando no tiene ningún tipo de potenciador y podemos ver la mitad del icono del traje martillo al igual que el de tanuki entramos al mundo 6-10 utilizando la estrella revelamos la planta mágica para que esté girando ilimitadamente debemos dejar que desaparezca el efecto al mismo tiempo que utilizamos la planta dejará de girar cuando toquemos el suelo podemos aprovechar una ventaja en la fortaleza del mundo 3 más adelante veremos varias puertas al tomar el equivocado ingresaremos otra vez rápidamente evitando tocar el agua y en el caso de ingresar en la tercera puerta repetiremos el mismo truco con la diferencia de que nos van a permitir enfrentarnos al jefe evitaremos que crezca en su totalidad la planta mágica y para ello lo vamos a revelar y antes de que llegue a su límite alcanzaremos el bloque musical hemos visto como mario pierde la vida de formas misteriosas pero con los goombas es lo mismo revelamos el hongo esperamos a que toque el bloque y vamos a golpear uno diferente para verlo caer más adelante nos espera un espinoso lo derribaremos de la misma manera aunque esté en una posición diferente no cambia el hecho de que al golpear el primer bloque será eliminado volverá a aparecer el goomba volador la idea de su eliminación será revelar el hongo cuando venga hacia nosotros lo volvemos a tocar más adelante en el mismo nivel requerimos manejar un caparazón de tortuga cuando aparezca el goomba volador nos dirigimos al bloque por debajo de la tubería así lo derrotamos ingresamos al mundo 5-1 nos vamos a equipar con el ala p entramos en aquella tubería nos salimos de esta habitación entrando por la parte inferior de la habitación veremos otra tubería lo último que vamos a hacer será revelar las vidas pero al hacer que aparezca más de uno el anterior va a desaparecer la idea es obtenerlos uno a uno para que no se desaproveche esta oportunidad lo próximo que haremos en el mundo 5-7 es hacer que mario sea invencible lo que haremos será entrar en esta nueva zona más adelante nos toparemos con un bloque de color blanco al quedarnos agachados llevaremos al protagonista a estar por detrás del escenario y ahora mismo nos dedicamos a salir para que lo próximo que veamos sea todo intento de ataque en contra nuestra por más que quieran hacernos daño no lo van a conseguir requerimos equiparnos del ala p la idea será ingresar en cualquiera de las arenas movedizas del nivel cuando hagamos el contacto vamos a salir saltando repetidas veces sin dejar de correr de esta forma se aprovecha el ala p para moverse con mayor rapidez y alcanzar el final del nivel sin problema alguno tiene mejores resultados al equiparnos el ala p en el territorio del sol el icono de las arenas movedizas al ejecutar los mismos pasos del nivel anterior podemos evadir todos los peligros que vemos en escena por más que el sol quiera atacarnos no será capaz de alcanzarnos llegaremos al final del nivel con mucha seguridad nos adentramos al mundo 3-9 lo que vamos a hacer será aprovechar el bloque de color blanco dejamos al protagonista agachado y en cuestión de segundos lo veremos detrás del escenario la idea de todo esto es garantizar que mario pueda alcanzar la última tubería sin tener que enfrentarse los enemigos de agua los peces se mueven de un lado a otro y nosotros nos movemos con muchas garantías sin temor de recibir daño hasta alcanzar la próxima tubería que nos va a llevar a la superficie removemos los bloques que vemos en escena lo haremos con la intención de volver a la tubería pero entrando por el extremo de la tubería saltando y apretando las flechas en diagonal hacia abajo así podemos entrar por detrás del nivel con mayor velocidad viendo todo lo que compone la zona de agua hasta romper su límite haremos algo similar en el mundo 5-3 llegaremos hacia la tubería del otro extremo de la parte superior del nivel con la garantía de realizar un salto en diagonal hacia abajo en el borde del tubo lo mismo que pasamos en el nivel anterior podemos explorar toda la zona sin que los enemigos que vemos en escena y sus respectivos obstáculos hagan sus estragos y también vamos a buscar romper sus límites llevaremos a cabo los mismos pasos será necesario remover los bloques más cercanos a la tubería lo último que haremos será dejar apretado las flechas en diagonal hacia abajo con un pequeño salto hacia el borde podemos estar en el mismo lugar detrás del escenario entraremos en el territorio de las plantas en el mundo 7 al superar todos los obstáculos y al llegar a la última habitación vamos a apretar las flechas en diagonal hacia abajo para entrar curiosamente a la parte inferior de la habitación realizaremos los mismos pasos con la diferencia de avanzar hacia adelante caminando evitando que nos hagan daño y nos agachamos para avanzar transformaremos el castillo de bowser en una tubería los pasos es dejar a mario en la parte superior y estando cerca de aquel tubo veremos como el castillo deja de aparecer porque nos van a llevar hacia la zona oscura del mundo 8 nos vamos a movilizar de izquierda a derecha el icono del tubo aparece y al entrar en él nos lleva hacia el castillo de bowser nos movemos de derecha a izquierda la idea es regresar por donde todo se originó al terreno de las tuberías justo en el icono de la moneda lo próximo que vamos a hacer será iluminar la zona oscura del mundo 8 lo que haremos será entrar en la tubería del extremo de la derecha de la zona oscura dejamos que se acabe el tiempo dejando que mario se quede en la parte superior y es así como conseguimos iluminarlo en su totalidad tomaremos un atajo muy útil en la fortaleza del primer mundo será necesario conseguir como mínimo el hongo para que podamos agacharnos como vemos en escena la idea del truco es poder traspasar la pared alcanzando el otro lado y llegar hacia el final todo lo que realizamos en el nivel pasado se puede llevar a cabo en otros lugares con resultados diferentes lo que haremos en la fortaleza del tercer mundo será atraer los fantasmas de la escena cuando estén cerca del protagonista podemos continuar avanzando pero lo haremos con cierta lentitud sin despegarnos de ellos podremos saltar hacia el otro extremo sin dejar de estar agachados cuando se lleve a cabo el salto soltamos la flecha de abajo seguimos hacia adelante suena más fácil decirlo que hacerlo pero con práctica paciencia y disfrutando de lo que haces llevarás a cabo con éxito este truco nos enfrentamos al jefe lo atacamos por primera vez vemos cómo se transforma viene hacia nosotros contraatacamos cuando reciba el segundo ataque vuelve a su estado original va a aparecer el orbe interrogante transformado en un fantasma lo recibimos dando la espalda poco a poco vemos como mario desaparece de la escena avanzamos al mundo 4-5 será necesario aprovechar uno de los bill bala para cuando aparezca el bloque que contiene una planta mágica podemos alcanzarlo subir y llegar hacia la tubería realizamos los mismos pasos de los niveles anteriores nos equipamos con el potenciador del hongo saltamos sin dejar de estar agachados y así conseguimos terminar el nivel nos enfrentamos a la primer fortaleza del mundo 6 utilizamos el traje de mapache nos vamos a agachar y aunque no resulte la primera vez hay una segunda oportunidad lo vamos a aprovechar dejamos de estar agachados cuando realizamos el contacto con la pared junto con el techo y así podemos avanzar seremos capaces de ahorrar el suficiente tiempo de juego en el mundo 7-1 si realizamos los mismos pasos que hemos realizado con anterioridad de esta forma acabamos con el nivel al igual que en el nivel pasado realizamos el salto sin dejar de estar agachados soltamos la flecha de abajo cuando se ejecuta el salto así tendremos mayores garantías de realizar el truco de principio a fin llegamos al castillo de bowser utilizando el traje de martillo será necesario para eliminar los obstáculos que veremos en la parte inferior del castillo como viene siendo en este caso esperamos a que el oponente venga hacia nosotros rebotamos en su cabeza así conseguiremos llegar a aquel punto donde podremos agacharnos saltar entre la pared y el techo superando gran parte de los obstáculos del castillo del jefe final dentro de poco dará inicio el enfrentamiento lo recomendable será quedarnos cerca de él lanzar los martillos que hagan falta para sacarlo de la escena en caso de buscar mejores resultados para llevar a cabo el truco de traspasar la pared en el territorio de bowser lo mejor será llevar a mario hacia la parte superior del castillo realizamos los mismos pasos cogemos cierto impulso saltamos sin dejar de estar agachados cuando estemos en el aire dejamos de oprimir la flecha de abajo de esta forma aumentamos la probabilidad de llevar a cabo el truco y así enfrentarnos al oponente volvemos al territorio de bowser ingresando a su castillo utilizando el ala p tendremos mayores garantías para superar todos los obstáculos del nivel final sin problema alguno sin preocuparnos por todo lo que veremos más adelante sólo será cuestión de volar en este punto vamos a revelar el bloque invisible recibimos la vida empezamos a volar estando agachados traspasamos la pared sin dificultad alguna lo siguiente será entrar a la puerta de la parte superior las estatuas que vemos en escena no nos van a alcanzar pero lo que haremos al final de todo nuestro recorrido es llegar acá estando agachados volvemos a volar y entramos en el espacio reducido algo que pasó anteriormente en el bloque invisible que contenía la vida lo vamos a aprovechar hasta llegar hacia el otro lado seguimos avanzando aparecen más estatuas obstáculos que van a intentar inmovilizar al protagonista algo que no va a ocurrir si nos mantenemos en todo momento por encima de ellos en la próxima habitación vamos a volar lo suficiente para alcanzar la otra habitación que está detrás de la pared nos dejamos caer lo último que haremos será regresar a la habitación inicial y dejaremos que de inicio el enfrentamiento todo lo que hemos hecho con respecto al cambio de habitación es para ver a bowser incapaz de utilizar las bolas de fuego y al mantenernos agachados en todo el enfrentamiento seremos invencibles no hay forma de que el jefe final consiga hacer de las suyas sus estragos en el protagonista aún nos mantenemos firmes con el alape y ahora mismo vemos cómo destruye otra capa de la plataforma de combate a este paso lo veremos caer hacia su propia perdición y solamente en ese momento será necesario levantarnos correr hacia adelante y ver al jefe caer al precipicio dándole la completa victoria a mario rescataremos antes de tiempo a la princesa ingresando al mundo 7-1 empezamos por patear al tropa copa subimos hasta llegar a la primera tubería lo próximo que haremos será eliminar a las plantas pirañas tendremos la zona segura para cuando regresemos lo siguiente será utilizar el caparazón del tropa copa en el próximo piso para utilizarlo a un lado del bloque interrogante justo en la izquierda así subimos pateamos el caparazón con el segundo lo batemos por el otro lado del bloque interrogante el siguiente paso será dejar al tropa copa volar hacia arriba golpearlo con la cola y es acá donde hay que patear el caparazón dejarlo alineado como lo vemos en escena o de lo contrario no va a servir el truco regresamos al piso inferior recibimos daño detenemos el caparazón y llevamos al protagonista al tercer tubo más delgado dejaremos a mario en el borde cuando comience a moverse el tropa copa vamos a subir y cuando se haya recuperado en su totalidad y nos haga recibir daño volvemos a bajar ahora nos movemos hacia la izquierda sin dejar de apretar las flechas en diagonal hacia abajo al hacer contacto con la esquina de aquella tubería llevará a marios a la parte más profunda del nivel es algo que no pasa con normalidad todos los pasos nos llevan hasta este punto pero el éxito del truco en gran parte de ello se basa en cómo alineamos el caparazón porque cuando aparezca mario en el extremo de la derecha de la pantalla realizaremos un salto y podremos ver cómo se congela la pantalla del juego o en este caso ver al protagonista rescatando a la princesa es un truco muy arriesgado pero muy eficiente cuando requerimos terminar el juego en menos de cinco minutos no es necesario enfrentarnos a ningún jefe solamente nos queda disfrutar del final y vemos como el suelo es reemplazado por las cortinas y seguirá con normalidad las diferentes imágenes de todos los mundos del juego y al bajar las cortinas la mitad de la pantalla se queda en negro y listo gente agradezco el tiempo que le has dedicado al vídeo y si te gustó dale like suscríbete que eso me ayudaría un montón hasta la próxima